Acuario Acuario, esta semana vas a tener que ser muy cuidadoso con los temas del pasado. Sí, 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 esas cositas que te hicieron, que te dijeron, que te lastimaron, esas cositas te pueden estar llevando a de manera involuntaria, estarle recordando a la gente lo que te han hecho, lo que te han dicho. Esto no es malo solamente para ti, porque abres viejas heridas, también va a ser malo para tu familia, porque puedes crear un ambiente muy tenso dentro de tu familia. Así que mucho cuidado con esto, esta semana no te me vayas a meter en problemas. Y bueno, en el tema del amor para los casados, esta es una semana donde puedes hacer que esas nubes grises que ha habido en tu relación se comiencen a alejar. El aburrimiento y la monotonía a Acuario me lo marcan mucho. Hacen que de repente se empiece a alejar y que sus parejas crean que andan por ahí de ojo alegre cuando en realidad simple y sencillamente están buscando espacio para ordenar sus ideas, para ordenar su mente. Esta semana trata de acercarte un poco más a tu pareja, créeme que todo va a estar de tu lado. Es muy buena semana para que suavices los roces que han venido teniendo como pareja y para que traten de buscar soluciones en pareja a los problemas que tienen dentro de casa. Sin embargo, te recuerdo lo que te dije al inicio de este video. Mucho cuidado con sacar cosas del pasado, ya sean fallas, ya sean problemas que han tenido. Porque en este momento no es mucho lo que te aportan y si es mucho lo que te pueden descomponer el ambiente familiar. Estamos en el último bimestre del año Acuario. Si bien es cierto que ha sido un año bastante difícil, pues también es cierto que podemos terminarlo lo mejor posible y que mejor si buscamos el acercamiento a nuestra pareja en lugar de alejarnos continuamente. Hay que dejar ir las tensiones del pasado y concentrarnos en el aquí y el ahora. No me revuelvas las cosas porque créeme que no te va a ser bien. Si cuidas los comentarios de asuntos del pasado o de esos detalles que tú sabes que son espinosos dentro de tu relación, te puedo garantizar que vas a tener una semana luminosa para ti. Ay, qué exagerada la abuela, ya sé, ya sé. Pero es que van a andar hasta románticos, mis ángeles. Van a andar con las ganas de ponerse lindos, de ser tiernos, de ser agradables. Y esto no es algo muy normal en Acuario. Acuario es claro y directo y esos asuntos de la cursilería no les gusta mucho. Porque luego lo azucarado hace que se le suban las hormigas, ¿verdad, mis ángeles? Pero, ¿qué creen? Estas semanas sí van a andar tiernos, van a andar amables, van a andar cariñosos. Pero, esas ideas de, pero es que me hiciste, es que me dijiste. Ay, es que ahorita me acordé que hace un tiempo me dijiste, me hiciste y me lastimaste. Sácalo de tu mente, no te sirve de nada. Son cosas de un pasado que ya no puedes traer en este momento y que si sigues con tu pareja, pues por algo será, ¿no? Así es de que ya sabes, el pasado en el pasado y esta semana nos dedicamos única y exclusivamente a nuestro presente. Y bueno, en el amor para los solteros, si no tienen ganas de enamorarse, si están ustedes listos a llegar solteros al próximo año, mis ángeles, hay que tener cuidado porque ya les advertí a los casados que van a andar románticos. Imagínense cómo van a andar ustedes, mis angelitos. Es una semana donde van a ver bonito lo que a lo mejor no es tan bonito. Se van a sentir muy cómodo en la compañía de los amigos. Y en el tema del amor se van a sentir en su ambiente, mis angelitos. Así es de que no va a ser raro que se me enamoren del amor esta semana. Hay que ser muy cuidadosos. Esto se los digo a todos los signos, para que luego no me digas, ay, abuela, es que diario me dices tal y tal cosa. Puras cosas feas, nada más me regañas. No, esto se los digo a todos. Asegúrense, mis angelitos, de ser muy claros en sus relaciones. Si están saliendo con una persona como amigos, como amantes, únicamente porque les encanta platicar, no sé, hagan la aclaración con la persona para que ya que se les pase esta onda de andar amables, amorosos y románticos, no vayan a estar en problemas porque, pues ya saben, se nos va el embrujo del amor y ya vemos cosas que a lo mejor no vimos cuando estábamos de conquista. Así es de que atentos con eso y les aseguro que van a tener una semana agradable en la que puedes estar seguro que comienza una nueva etapa para el amor. Ya a partir de este mes de noviembre tú vas a empezar a ver que se te empieza a acercar un poco más el sexo opuesto o el mismo en caso de que seas de la comunidad gay. Sí, hago la aclaración porque luego me dicen que soy paternalista, que únicamente me refiero a los hombres. Ok, es parejo. Lo que pasa es que como yo ya soy de la pelea pasada, mis angelitos, ya, pues ya soy abuela, deben de entenderme. En mis tiempos, el masculino se utilizaba y, pues, se daba por hecho que cada quien agarraba lo que le correspondía. Pero esta generación, de verdad que sí es de cristal, mis ángeles. Se ofenden de cosas que yo en mi vida me hubiera imaginado ofenderme. Pero bueno, hecha la aclaración, es para niños, niñas, gays, para, no sé, para papá, para mamá, para los abuelitos, para los abuelitos, para los niños, no. Pero ya para los niños de 20 años para arriba, sí. Pero bueno, mis angelitos, en el amor me les va a ir muy bien esta semana, tanto a solteros como a casados. Hay que tratar de pasarla lo mejor posible. Y ya sé que como doy guerra, que se los digo en cada video, mis ángeles, si existe o no el bicho, porque yo veo cada video de conspiración y demás que ya me dan miedo, que les dé igual si existe o no. Ustedes, por favor, no dejen el uso del cubrebocas, lavarse sus manitas constantemente, sobre todo si se suben al transporte público. Si se quieren enamorar, si andan ustedes ya hartos de estar encerrados, si quieren ver alguna amistad, mis ángeles, lugares que sean al aire libre. Vamos a respetar las distancias. No estamos hablando de que sea únicamente una situación de que me va a dar una gripa. Es lo que llevemos a nuestra casa. Si queremos a nuestra familia, nos cuidamos nosotros. Y si no creemos que estas cosas sean ciertas, da igual, mis ángeles. Ustedes son acuarios, son muy respetuosos de la gente. Si una persona lo cree realmente, pues hay que respetar y no quitarnos nuestro cubrebocas, porque yo los quiero seguir viendo, quiero saberlos sanos, así que a cuidarse. Y esto se los digo a los solteros, porque son los que tienen más la idea de salir a la callecita o de estar viendo al novio o a la novia, o no sé, querer enamorarse y ver una persona nueva. Cuidado, mis angelitos, mucho cuidado. Pero bueno, hablando de salud, en el tema de la salud, aquí vas a tener una muy buena semana, pero como ya te estoy platicando ahorita con lo de los cubrebocas, si hay que cuidarnos de los virus, acuario, no de los que tengamos nosotros, porque ya tenemos enfermedades crónicas o porque de repente nos vaya a dar una gripita común y corriente, etc. No, cuídate mucho de lo que te puedan contagiar, no compartas refrescos, no comas la comida que se esté comiendo otra persona. Y no, no me refiero a ese bicho, me refiero a todo tipo de cosas. Si prestas un cosmético a que vayas a traer de repente conjuntivitis, porque ya te pegaron algo en el lápiz de los ojos. Si compartes, no sé, refrescos, cosas por el estilo, ya te contagiaron salmonella, tifoidea, qué sé yo. Hay que cuidarnos de los bichos porque vas a estar bastante receptivo esta semana, así es de que vamos a cuidarnos. ¡Ay, quita esa cara! ¡Qué trágicos, qué fatalistas! Nada que te pueda mandar a un hospital, pero sí que de repente pueden ser molestos. Imagínate tú que tienes que tomar el transporte público todos los días para ir a trabajar y que de repente traigas tifoidea, salmonella, una de esas cosas que te dan diarrea. Ah, ¿verdad? Eso igual se te va a curar con antibióticos, no hay problema, pero de que te va a causar estragos, pues sí, y esos accidentes. No me digas que son lindos, así es de que mejor te me cuidas. Entonces, vamos a extremar precauciones esta semana, como te digo, nada grave, pero si nos podemos cuidar, ¿por qué no cuidarnos? Fuera de esto, como ya te dije, te pueden estar agarrando los recuerdos del pasado. Hay que cuidar mucho la armonía familiar porque la armonía familiar es la tuya, Acuario. Entre más tranquilo estés tú, más tranquila va a estar la familia. Y la armonía familiar esta semana no solamente te puede ayudar a estar de muy buen humor, también avanzar en prácticamente todo lo que hagas. Pero bueno, en el tema del trabajo, hablando de los avances en lo que hagas, esta es una semana en la que a pesar de que las cosas no siempre te han ido bien durante este año y estas últimas semanas no han sido precisamente maravillosas, pues digamos que esta semana te vas a sentir renovado, estás listo para cerrar el año. Ahora sí que todo en el ámbito profesional va a estar en tiempo y forma. Y esto qué bueno, porque de repente has dejado algunas cositas en el olvido, algunas cosas que ya no has querido revisar, y esta semana es muy buena para que les des otra revisada, para que si necesitas ayuda, la pidas, no te la van a negar, tú eres una gran persona, generalmente tienes amigos en tu trabajo porque siempre estás listo para ayudar cuando te piden ayuda. Así es que que no te dé miedo ni penita pedirle ayuda a algún compañero para completar alguna de tus tareas, o bien para impulsar otras que tienes pendientes. En el trabajo no estás inmune tampoco a lo que te comentaba al inicio de este video, de que puede ser que hayas tenido algún problema con algún compañero o con algún jefe y el verlo haga que te hierva la sangre. Hay que controlar eso, ¿eh? Porque los problemas dentro del trabajo no están nada bendecidos esta semana, todo lo contrario, el hecho de que te mestreses o tengas problemas con algún compañero o con un jefe te puede echar a perder la semana completa. Así es de que si ves una persona que no te agrada o tienes que tener contacto con una persona que te cae sumamente mal, pues mi angelito, ahí vamos a trabajar, no a hacer amistades ni a que la gente nos caiga bien, a respirar hondo y a lo que vas, a trabajar sin meterte en problemas. Si evitas este tipo de confrontaciones y de momentos desagradables, no tiene por qué irte mal esta semana, por el contrario. Es una semana donde puedes alcanzar algunas metas, donde te pueden hacer algunas ofertas interesantes y sobre todo una semana en la que puedes avanzar bastante tus cosas. Acuérdate que estamos cerrando el año. Hay que meterle toda la pasión, todas las ganas a nuestro trabajo y pues los pleitos, los chismes de oficina y demás no te sirven en este momento, Acuario. Así es de que hay que sacar la bandera de la paz, no ha pasado nada aquí y a lo que vas, a trabajar, porque eso es lo que te va a dar dinero, eso es lo que te va a dar satisfacciones y pues esta semana estás muy motivado, caramba. Es una de esas semanas donde tienes ganas de trabajar, de trabajar muy bien y de tener muy buenos resultados. Así es de que no te me distraigas con problemas tontos, porque aunque no lo creas, Acuario, así todo amable y bello como es esta semana, puedes sacar el león que hay en ti y pues los rugidos no son buenos en el trabajo. Te me puedes poner bastante agresivo en un momento, pues que estés muy enojado, puedes tomar muy malas decisiones y el consejo de la abuela es evitar estas cosas, ya sabes, Acuario siempre va para adelante. Para atrás, mis angelitos, no tiene caso, ya no podemos recuperarlo, perdido está perdido, lo ganado ganado está. Y bueno, como dicen por ahí, de lo perdido, mis ángeles, lo ganado es bueno. Así es de que para adelante ya tener una magnífica semana. Haz que esta abuela se sienta muy orgullosa de ti porque aprovechaste la semana y no te me desgastaste entre chismes, dimes y diretes y mucho menos si son del pasado. Y bueno, en el tema de la familia, con los amigos, con la pareja, aquí te recuerdo nuevamente, no me saques problemas del pasado, de hecho, húyeles. En cuanto empieces a acordarte de algo, cambia de tema, no sé, sal, ve y cómprate una soda, una botana, lo que tú quieras, pero distráite, por favor. Nada de estar pensando en cosas que ya no te sirven porque esto te puede llevar a tener algunos problemas familiares poco recomendables. ¿Por qué? Porque se van a tocar temas espinosos. Y digamos que aunque Acuario es lindo, pues como ya te dije esta semana, pues no va a estar el horno para bollos en algunos sentidos. Y si te dicen alguna cosa que no te guste mucho o que te sientas lastimado, puede haber ráfagas de agresividad que tu familia no ha visto y que tú mismo vas a decir, ¡ay, caray, pero por qué me enojé si no era para tanto! Vamos a evitarnos los problemas, Acuario, vamos a dejar el pasado donde pertenece y evítame los temas espinosos con amigos y familiares esta semana. No te va a traer ningún beneficio y sí momentos muy desagradables. Por otro lado, si te pones las baterías con la familia, puedes tener una semana muy agradable encontrando el apoyo y el afecto de tus familiares porque, como ya lo dije al inicio de este video, vas a andar amoroso, vas a andar tierno. Y qué mejor, ¿no? Estamos cerrando el año, es hora de cerrar filas. ¿Para qué? Para las fiestas. Estamos ya a punto de las fiestas. Y qué mejor compartir la mesa con gente que nos agrada, con personas con las que nos sentimos identificados y que si tenemos problemas con algunos miembros de nuestra familia, sean problemas que nosotros podamos arreglar antes de llegar a diciembre. Aprovecha este mes, acércate más a la familia y esta semana especialmente, evítate tú los problemas y hay que evitárselos también a la familia. Disfruta tu familia. Eso sí está muy bien aspectado con los amigos. Igual no saques cosas del pasado y más bien aconsejalos porque mira que te van a pedir algunos consejos interesantes esta semana. Si puedes ayudar, ayuda. Pero ya sabes, sin meternos en problemas que no nos corresponden. Hasta aquí me quedo contigo para esta semana, Acuario, bendiciones, paz y luz en tu camino. Deseo que tengas una semana genial, llena de alegrías, llena de bendiciones, que tengas puras cosas agradables que contarme la próxima semana. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y bueno, nos vemos pronto con el horóscopo de noviembre. Bendiciones, mis angelitos, que Dios me los bendiga.